Bueno, en breves instantes tenemos otro programa de Una Mala Noche y va a ser una auténtica locura, genial, con invitados de lujo, como no puede ser de tal manera, como siempre, pero es que hoy tenemos, por ejemplo, primero, él es cartelista, presentador, fotógrafo, buen tío general, Animal Party, me dijeron que no sé lo que es, él es Chao Forné, viene de Valencia hasta Canarias para esto. Después tenemos un dramaturgo, director de cine, ha trabajado con los mejores actores y actrices del mundo, Félix Sabroso, en la isla del Mínima, perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí y un montón más. Y después, por último, pero no por ello, menos importante, tenemos un tío que vive una vida que ya quisiéramos los demás, feliz, descalzo, cantante, quien no conoce al Vega Life. Pues todo esto y mucho más, habían días, Darío López, Víctor Uwara, Elisa Cano, Paula Gala y un servidor, Orón Gómez, les esperamos en nadita, en Una Mala Noche. Me es coming. Bienvenidos otro día más a Una Mala Noche la tiene cualquiera, un programa programado para desprogramarte, con todos ustedes, Aarón Gómez. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a otra Mala Noche. Hoy vamos a tener tres invitados de lujo. Para empezar, por orden, tenemos a un director de cine, dramaturgo, el escanario, un fuerte aplauso, Félix Sabroso. Junto a él, junto a él, que no mezclado, pero sí junto, viene un ilustrador, fotógrafo, presentador, action man, un tío interesante, un aplauso para Jao Fornés. Me parece que dije ilustrador, creo que ilustrador no es, pero yo meto cosas como ustedes en el currículum, ¿vale? Lo meto ahí, eso queda, nadie lo comprueba y tú te llevas un rollo más. Y después tenemos una persona que vive la vida en cholas, que creemos que tiene la dopamina demasiado alta, el Vegalife. Que ponerte life en tu nombre es como súper guapo, ¿no? El Aaron Life. Es como, ¿no? Yo soy un estilo de vida. Bueno, buenas noches, como decía, bienvenidos y bienvenidas a otra mala noche. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Están todos negros? Bueno, menos tú, que estás blanquita, pero hay gente, perdón. Bueno, supongo que gozando, como todos los... ¿Sabes por qué? Porque los canarios sabemos estar de vacaciones. No como los guiris, que tú los ves y tú dices, el guiri no se ajeita. Los guiris no saben coger sol, por ejemplo. Tú los ves y parece que las han disparado con una pelota de paintball, que las manchas son manchas, ¿no? Además, ellos el color marrón no lo cogen. Ellos van de blanco a rojo, pasando por todos los tonos, el pantone de la ferretería, ¿sabes? Para elegir una pintura. Y los niños nuestros, tú los ves ahí en la playa, ellos han crecido en el mar y están negros como tizones, que se tiran al mar y los ves nadando como delfines así. Que si quieren ellos ni chapotean. Lo que pasa es que no quieren y chapotean a todo el mundo. Pero ellos son capaces de lanzarse desde un risco, dar dos vueltas, carpona, ¡pah! ¿No? Pues tú ahí están los niños guiris. Los niños guiris, ellos se acercan embadurnados en crema, que se ven las huellas dactilares de toda su familia, ¿no? Con manguito, neumático, boya, aletas, gorro, gafas de piscina que están mal reguladas y tienen una oreja cambada y el ojo así, un ojo cerrado, ¿no? Y camiseta, que les ponen camiseta, los niños le meten camiseta para ir al mar. Y el niño vestido así, el padre le dice, venga, a ser amigos canarios, vamos. Y el guiri va caminando a la orilla así como un pingüino con problemas genéticos, ¿no? Claro, el niño canario lo ve venir, el niño canario ve venir eso y el niño canario no quiere ser malo. Pero tú lo ves eso y se te está pidiendo bullying. ¡Ah, grito! Los niños, a pesar de eso, le dicen al pibe una cosa que ha pasado de generación en generación, porque el niño guiri va, toca con un dedo el océano atlántico, helado, ¿no? Y los niños dicen una mentira que pasa de generación en generación que es, métete, que cuando te metes está bueno, ¿no? Pero no porque quieren que el niño se meta, sino porque no hay nada más gracioso que ver a un guiri entrando en una playa de callados, que eso es la forma más... No se puede entrar elegantemente en una playa de callados. Ahí hasta el más influencer de moda, chungo y tal, eso es así, ¿vale? ¿no? Después te cobran 20 euros en un spa y lo llaman ruta podocirculatoria, ahí lo tienes gratis. Cumplí años la semana pasada, como pasa el tiempo, la verdad, estos días me estaba acordando, antes de la pandemia estaba haciendo una especie de late night en Madrid y después del primer programa me vino un gran jefa y me dice, te va a hablar en no sé quién, no voy a decir el nombre, pero viene no sé quién, y se sentó conmigo y me dice, lo que espera la gente al verte es que seas un canario gracioso, ¿sabes? La gente quiere ver a un canario simpaticón así como sois los canarios, haz eso. Y yo sentí, y me quedé pensando, yo conozco un montón de canarios, obviamente, y hay de todo, porque para este hombre los canarios somos como los mexicanos para los estadounidenses, ¿no? Chacho, chacho, bien, bien, no, es una cosa divertida. Pues yo conozco gente aburrida canaria, gente simpática canaria, gente antipática canaria y gente canaria que no deja que otros canarios tengan segunda residencia para pasar sus vocaciones en Canarias. Hay de todo aquí, sea como fuere, hoy tenemos gente simpática en este programa, da igual de donde sean, así que arrancamos. Raca Ría, vámonos para allá. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó el monólogo? ¿Los Vivian Ocho? Por eso no me lo sabía, bueno, vamos con los invitados que son mucho más interesantes de lo que yo tenga que decir, así que... Ah, Víctor Lehm, un aplauso. Sí, bueno. Para Víctor Lehm. ¿Qué le pasó? Tengo un problema. Para variar. Bueno, lo tienes tú porque es tu programa. ¿Qué pasó? Pero Félix Sabroso viene, ¿no? Félix Sabroso, sí. Un crack. Y veo en la escaleta que pone El Vega. El Vega. El Vega es Adrián, el cantante. Adrián El Vega, sí. ¿Por? ¿Qué pasó? Vale. Hiciste la canción, ¿no? Hice una canción, pero... ¿Luego lo miramos? ¿Te lo puedo contar luego? Sí, sí. Pero no esperes mucho, porque... No, nunca espero demasiado. El otro. ¿Qué quieres ahora? ¿Puedo presentar el programa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué has salido si no tenías que salir ahora? Te hiciste daño, ¿verdad? Es que tú siempre piensas que eres muy joven, pero el tiempo pasa, ¿sabes? Y los jóvenes pasan muy rápido de moda, Davian. Vale. ¿Qué quieres? Yo, mira, lo que quiero es la cadera nueva y... yo creo que hace falta, tipo... ¿Vamos la leche? ¿Qué? 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 O sea, esto que hay que limpiarlo después, ¿por qué? Que... para dinamizar, yo creo que va a hacer falta... Bueno, ahora lo recojo. Pues la vida no es todo... Dinamizar no es confeti, Davian. ¡Vamos! Gracias, Davian. Bueno, vamos a... No, no, te aplaudan. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los invitados de una vez por todas. ¿Qué? Era... Era... Era para interrumpir, nada más. ¡Ja, ja, ja! Vamos a enderezar esta noche, por favor. Un fuerte aplauso, ahora sí, de verdad. Están cansados y aplaudirnos hemos empezado todavía. Pero esto es así todo el rato, ¿eh? Sin sus aplausos no somos nada. Un fuerte aplauso, por favor, ahora sí, para la gente que sí se lo merece, de verdad, Félix Sabroso y Yao Fornés. Hasta luego está. Muy bien. Me imaginaba que me caía por la escalera. ¿Sí? Sí. La imaginación... Esto es lo que se llama arreglado por informal, por primera vez. Es un poco así, es verdad. Sí, sí. En la Wikipedia debería salir tu foto como arreglado, pero informal. Parecen dos chándal, pero es uno solo. Ah, sí, porque el calufo que hace... Ya me están desvelando el outfit. Con el calor que hace dos chándal... Yeah, ¿eh? Hostia. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Voy a parecer muy gordo aquí. No estoy un poco hundido. Bueno, voy a currármelo. Sí, parecer. Sí, parecer. ¿Qué calzas? ¿Un 128? No, es que vi un par de programas tuyos y vi que todos se curraban mucho. El diseño de las zapatillas y vine con intención. Bueno, nosotros no, Berta Macón. Intención de competir. La chica de... De competir y ganarle. La chica. De una edad allá. La señora de vestuario. Ella se aplaude sola. Mira, mira, mira. Berta. Bravo. La primera pregunta que me encanta hacerles es un cómo están, pero de verdad. O sea, porque hay gente que viene y todo el mundo... A cómo estás, todo el mundo responde bien, para no entrar en detalles, ¿no? Pero duele un poco la boca del estómago, ya que me dijiste que fuera así. ¿Por qué? Es una cosa común mía. Siempre tan feo. Cuando me pongo nervioso, cuando tal soy neurótico, no tengo ninguna enfermedad, me hago analíticas cada día. Bueno, neurosis, ¿no? Y siempre estoy bien, pero siempre creo que me va a pasar algo. Pues yo creo que te puedo entender muy bien. Yo, y lo sabe el equipo, yo vengo del cardiólogo ayer. Ah, yo voy mucho al cardiólogo. Ah, qué va, ¿cuál va? Yo me he hecho pruebas que no se ha hecho... Yo me he hecho pruebas que no se ha hecho nadie. Sí, es verdad. Un Doppler intercraneal, por ejemplo. Eso nadie sabe lo que es, pero yo me lo hice. Me he hecho un libro así, y luego ya me aburribo. Me dijo, está bien todo. Capítulo 1. Sí, sí. Y está todo bien. Estoy perfecto. ¿Y al proctólogo has ido o solo baja los médicos fáciles? Al proctólogo no... No, no, no. Yo he ido al proctólogo. He permitido que hagan cosas. No, yo no. Además, yo fui, y hablo yo un rato, pero yo fui una vez al proctólogo y ya cuando estaba yo y me arrepentí y estaba en una cabina súper pequeñita, las cuatro patas, y el señor ahí horadando, haciendo sus cosas. ¿Pero cuatro patas, por qué? Porque era para... Te tienes que poner a cuatro patas. Ya irás. ¿Qué edad tienes tú? Yo, 35. Ya irás. Él se hizo una colonoscopia el otro día. ¿Eh? Se hizo una colonoscopia hace poco. ¿Es verdad? Les dan bonos. Ahí está, el van en grupo. No, pues el médico, como le rozaba la corbata con mi tal, te lo juro, cada vez que iba a entrar, ponía la corbatita en la espalda así para no mancharse y yo era como el perro de Paflof, yo no estaba en la corbata y así, ahí viene, ahí viene. Bueno, vamos a poner a propósito como para avisarte. A lo mejor le gusta un fetiche suyo, en plan, hola. No, y un montón de veces me gustó y repetí. Dije ilustrador, pero ilustrador no era, ¿no? No, pero bueno, me definen de muchas formas. O sea, que todo lo que me has dicho me ha encantado. Hasta Action Man me has dicho. Es que me dijeron Animal Party y se me olvidó sobre la marcha y dije Action Man. Ah, vale, pues también te lo compro. Es que Félix nos dijo a él, yo lo consideraría un Animal Party y se me olvidó ahí y dije Action Man porque eso no ha parecido. Sí, queda mejor. Action Man mola, ¿no? Sí, me gusta. Es que ayer justo, yo no le seguía en Instagram porque se me olvidó y ayer lo miré y me encantaron tus vídeos, ¿eh? No tiene sentido, pero es como muy como habían días, no tienen mucho sentido pero están genial, pero tienen todo el sentido al final, ¿no? Se los curra a él, ¿eh? Sí, sí, no, se nota. Pero salen de la nada, ¿eh? Tampoco es que tenga mucho sentido en la cara. Félix, ruedas en junio para hablar un poquito de trabajo aquí. Bueno. Cuidado. Bien. Gracias. Mola. Me gusta. Está bien asociado a ruedas en junio, porque para mí también es así, yo me siento así. Cada vez que por fin puedo decir que voy a rodar me da como mucho subidón porque entre película y película a veces pasan unos cuantos años. Sí, ¿a alguien como tú también le cuesta iniciar un proyecto? Bueno, siempre es costoso. Levantar una película siempre es un milagro improbable y de una película a otra veces te pasan tres, cuatro años. Lo que pasa es que yo soy inquieto y además y gastón y necesito generar mucho y entre película y película. Ah, pensé que gastón el de la vía de la vestida, porque lo habrá dicho. Te lo juro, ¿eh? Te gasto mucho, te gasto mucho y entonces tengo que hacer teatro, dirijo teatro, dirijo series de televisión. Pero ahora estás en muy buena racha. Ahora sí, ahora estoy trabajando. Ahora empalma uno con otro, empalma película. Ah, sí, sí. Bueno, la intimidad de cada uno. Ruedas en República Dominicana. Una película en República Dominicana, sí. Canta y no llores. Exactamente. Con nuestra querida Antonia Sanjuán, entre otras. Todo el casting es mexicano y dominicano. Hay actores y actrices dominicanas y la única actriz española es Antonia Sanjuán, que para mí es un regalo que el productor haya... ¿Y Paz Vega no está? Yo tengo mal yo. No, ya no está. ¿Y no puedes contar algo de la peli y nos puedes echar un...? Sí, puedo contar algo, puedo contar algo. Es una comedia de mujeres, de un núcleo familiar de mujeres de familia, madre, hija y nieta, que tienen una food truck de comida, de estas que venden tacos mexicanos en las ferias y se ven involucradas en un caso así como de mafias y tienen que huir de México. Pero no lo cuentes todo. Y al final... No, si son las tres primeras páginas. Y huyen a Dominicana. ¿Cuántas páginas son? Cinco. Noventa. Noventa y dos. Noventa y dos. Y, Jaú, para ir ahí un poquito de cada uno. Te he dicho Jaú. Ya, ya, ya. Ay, Dios, antes dije... No, te preocupes, me pasa mucho. No, no, está bien. Te lo dije antes, yo toda la semana pensando que es Jaú y es Jaú. Y ahora se me queda la cabeza. Antonio, entre otras cosas, te dedicas a la fotografía. ¿Qué crees que tiene la inmortalizar que llena gigas y gigas en Internet que nos apasiona tanto lo de inmortalizar momentos? Bueno, los dos, porque los dos inmortalizan momentos de alguna manera. Yo creo que al final se pasa a ver lo que pasa que guardamos demasiada información. ¿Tú cuánto tiempo hace que no vacías el móvil de fotos? Nunca creo. Exacto. Pues yo creo que ese es el problema. Deberíamos inmortalizar cosas que valgan la pena, las que no, borrarlas. Tienes una voz guapa, ¿eh? Sí, ¿no? Me lo dicen siempre. Y cuando me quiero hacer el interesante, la pongo más. Yo soy heterosexual y el culo me está haciendo preguntas, imagínate, ¿sabes? Eso por el proctólogo. El proctólogo te ha abierto un mundo. Literalmente, me abrió otro mundo. Un portal. Y de todas las disciplinas que hacen, por ejemplo, en tu caso, cine y teatro, ¿cuál creen que es la cuarta pared más dura de atravesar? Esto no es muy comercial que lo diga, pero lo más pesado de nuestro oficio es que cada vez hay más gente opinando. Hay muchos puestos medios, muchos jefes de contenidos, muchos analistas, que gozan todos ellos de mis respetos y mi admiración, pero se complica mucho la vida. Te complica mucho la vida porque los procesos se hacen más largos y hasta que puedes rodar pasas por un montón de manos. Eso es lo más, digo, azaroso y lo más pesado. Y la opinión pública que también siempre estuvo, pero ahora nos llega mucho más ese feedback, ¿cómo lo llevan? Las críticas, el hate, el insulto gratuito en internet, todo esto. Ahora di la verdad. Él lo lleva de puta madre, a él le da igual. Yo creo que somos muy parecidos. Yo me enfermo. Yo leo a alguien que me está diciendo algo malo de mí en redes o tal y me entra como un calor, pero te lo juro, se me calienta la cabeza y hay veces que... Y luego ya se me pasa. Pero hay veces que tengo la mala costumbre de contestar. Yo también. Y depende, como yo ve dos cervecitas, me voy a contestar, digo, mira, capullo, tal, no sé qué. Y me arrepiento. Si me escriben a mí algo mal, él dice, ¿has visto lo que te han escrito? Voy a contestar, voy a contestar. O sea, quiere hacerlo él. ¿Y cuál es el truco para los dos? Porque a mí, obviamente sabemos la teoría, hay que pasar, obviamente tú lo sabes, que hay que pasar de ciertas personas, pero ¿cómo se hace? Porque a mí, yo no puedo evitar sentirlo. Pero por favor, sois canarios. Si yo soy una persona súper feliz y cuando... No, yo he llegado a Canarias y aún me han enseñado a vivir más fácilmente porque, joder, mira este público qué maravilloso que es y qué entusiasmado está. O sea, yo he llegado aquí, es valenciano, ¿sabe dónde está el aplauso? Sí, sí, sí. No, 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 no. A ver, yo soy valenciano y soy fallera y a mí me gusta mucho quemarlo todo, una falla, a mí me gusta todo eso. Pero yo he llegado aquí y he visto la gente cómo vive en Canarias, que toda la gente es muy amable, muy simpática, todo es muy... Es una energía muy positiva. Pues eso, encima que lo tenéis vosotros, ¿cómo podéis, si os escriben un comentario, no sacar ese canario? No pasa nada. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos... Sí. Pero tenemos mucha sorma. Pero después, sí, y después métete con nosotros para que tú veas lo rápido que no somos simpáticos, ¿sabes? No, no, no. ¿Verdad? A mí, a mí, o sea, los haters y esto, la gente que pone... Lo que sí me he dado cuenta y me ha pasado más de una vez, me ha pasado hasta con un crítico, que en cuanto le escribes, si le escribes como educadamente, te ha puesto una cosa asquerosa y tú le escribes por privado, oye, tío, tal, no sé qué, no sé cuánto, automáticamente te expresan su admiración y cambias tú y dices, hostia, o sea, de repente, de haters ha pasado a fan a una velocidad de vértigo. Hombre, un crítico no sé por su trabajo, pero un hater cualquiera, en realidad, si se toma el tiempo de escribirte y a veces hay haters que son como tus haters, o sea, están tus fans y tus haters que van a por ti, algo de admiración tiene que haber, ¿no? Porque dedicar el tiempo, yo jamás he tenido la necesidad. es como una admiración invertida, ¿no? Sí, sí. Hay gente que te quiere tanto que te quiere matar, eso pasa mucho. es verdad. Y también pasa con admiradores, gente que te dice que te admira de, me encanta tu trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y cuando te está, a lo mejor te da mucho la lata o te escribe muchas veces, un día no le contestas o un día ni siquiera has visto el mensaje y automáticamente pasa a odiarte, eso también hay gente así que tiene esa capacidad de variación. Internet es un mundo, si lo contara, internet es un mundo. Pero bueno, nosotros también somos gente, también, somos raros, somos raros también. El ángel de alguien y el diablo de alguien, Para todos. ¿A quién querrían tener delante un objetivo? Si pudieran una lista de reyes. Yo a gente muerta. O sea, si a Yao, un aplauso para él. Hasta la próxima. A ver, que se quita el mente en español. Me refiero a... Ah, que quiere gente que ya ha fallecido. Claro, claro. No grabar gente muerta. Claro, porque con gente que está a día de hoy ya trabajamos con muchos actores y actrices y gente muy famosa y cantantes y entonces lo que me llama más la atención es gente que, iconos que no están a día de hoy. Pero ahora se puede, ahora se puede. El milagro digital te permite decir ya podemos rodar con Marilyn Monroe una película, la incrustas y la cara digitalmente tal, ahora se puede hacer lo que sea, podemos dirigir ya a Marilyn Monroe, a Beth Davis, a cualquiera de las... O lo de Lola Flores, ¿te acuerdas? O lo de Lola Flores que se ha hecho y tal. Pero bueno, ¿y quién sería? Dice gente muerta. ¿A quién te gustaría a ti? Yo la verdad que tengo la suerte de haber trabajado con muchas actrices y actores que me gustan mucho, que los admiro mucho y estoy como contento y satisfecho. Pero puestos a ellos, pues a lo mejor Beth Davis me hubiera gustado. Con Beth Davis te la compro. Y si fuera una cantante también para que, elegir una cantante que fuera... Yo leí que eres entrevistador. De hecho, no, ponte aquí, ponte aquí. Sí, ¿me dejas? Te preparé preguntas. Sabía que me habías presentado. En serio, no, 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 Me gusta mucho. Ponte aquí, pero no va. Bueno, no me apetece. No lo hagas muy bien tampoco. Tienes que entrevistarlo a él. Vale. Pues Aarón, cuéntame. Me gusta mucho porque esta pregunta te va a encantar y esto es una cosa que el público ganario siempre ha buscado saber de ti. No lo hagas muy bien. Vale, vale, lo hago mal, lo hago mal, coño, para que sufre. No sé estar aquí. Es que me gusta mucho porque esta pregunta era para mí pero te la voy a hacer yo porque me gusta mucho y me la tenías que haber hecho. ¿Cómo haces para ser tan genial, tan hermoso, tan tan? No lo sé. Te sale solo. Es una cosa natural. Hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. A veces que incluso luchas en contra de eso. Sí, yo intento para que se enfada la gente. Cuando tú eres muy maravilloso la gente se enfada. Y ahora para Félix. Está un poco forzado, un poco forzado. No, no, no me digas eso. Te veo sobreactuado. ¿Qué le pedirías a tu pareja que nunca te has atrevido a pedirle? Yo soy de Yao. Hostia, es que es una pregunta difícil porque yo soy bastante atrevido y he pedido casi todo lo que me apetece. Pero no sé. Bueno, luego te lo digo. Luego te lo digo. Venga, pues lo dejamos aquí. Un aplauso para Yao, lo he hecho muy bien. Bueno, tenemos colaboradores en este programa y tenemos una persona que llamamos eventualmente, bueno, eventualmente no, han venido a todos los programas, para... Pero en la tele siempre todo es eventualmente. Sí, esperemos que sea eventualmente porque no se le da muy bien para que haga reportaje y lo tenemos una semana más aquí. Él es Víctor Urbara. un fuerte aplauso para la vera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Bien. ¿Qué tal? De Víctor Urbara, yo, actor, ¿vale? Actor. Actor, actor. Maravillosa. Primero que nada, antes incluso de sentarme, feliz. A ver. Felicidades, un poco, es un placer teneros aquí. Víctor, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Aparte de un Virte en Canarias, ¿qué estás haciendo? No, estoy intentando que sepan que puedo tener el castellano neutro porque tengo esas herramientas, ¿no? Ese muy neutro no era, también te digo. Bueno, felicidad, pero lo puedo porque ustedes son, ¿no? Que contratan a gente y tal. Feli, ¿te ha pasado eso como canario? Le pregunto a él como canario el tema de... El famoso canario neutro, ¿conoces esa historia? ¿Tú lo has pedido alguna vez como director? ¿Algún canario que haga... Antonia, por ejemplo. Que neutralice un poco su... Que neutralice, ¿no? Que tu personaje es madrileño, pues oye, tu personaje es madrileño, pero si tu personaje es canario, ese canario neutro que es como, no tiene sentido que acaban las heces... No, yo por ejemplo he trabajado varias veces con Antonia y le digo, no importa que... O sea, no importa que el personaje sea canario o que tengas acento canario. ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El aplauso es! Perdón. No, aquí me pone nervioso. Está bien, está bien. Pero, sí, hay veces que, si se suelta mucho, le digo, Antonia, esa expresión no se entiende o eso no se te va a entender porque es muy local. Eso sí, a lo mejor alivio un poco algún deje o alguna tal, pero no me obsesiona. Porque eso pasa, tú sabes, que muchas veces se nos pide ¿puedes neutralizar un poco el canario? Es como, no. Si el personaje es canario, es canario. Si es ruso, es ruso. Les molesta mucho a todos los actores. A los andaluces les molesta, a los gallegos. Cuando les dices que neutralice su acento, les molesta. ¿Pero no os parece que lo peor es cuando alguien se hace pasar por canario sin serlo? Eso aquí gusta mucho, a quien nos encanta eso. Sí, sí, sí. Pero porque es difícil. Muyallos, eso nos encanta. Vamos a hacer varolas, por ejemplo. Es difícil realmente conseguirlo. Yo he oído muy pocas personas que lo hagan con naturalidad. sí, es verdad. Soy actor, por cierto, Víctor Ubarra. ¿Qué tal? Víctor Ubarra, actor. Vale. Por si buscan a alguien canario, tengo un canario neutro, genial, la verdad. Bueno, con esto también. No, normal. Bueno, el reportaje, has traído el reportaje. Sí, primero, hablar un ratito. Ustedes, ahora en serio, ¿me conocen? ¿Conocen mi trabajo? ¿Me han visto alguna vez? La verdad que no. Perdóname, no, no pasa nada. Pero vamos, que si tienes un arril o lo que sea, yo la... ¿Tienes el móvil encima? No, no lo han quitado, en el programa no... Por favor, pueden traer el móvil, sin presión, traigan el móvil de ellos, traigan el móvil de ellos. ¿Dos? ¿Dos tienen? Gracias, un aplauso para Julieta. Muchas gracias. No, Alberto, si quieren, si quieren, si quieren, quitenle el modo avión, si quieren, también, si quieren. Venga, va. Busquen, ¿tienen Instagram? Sí. Entren en Instagram, esto no estoy presionando, ¿vale? Vale. Métense en Instagram, buscar, 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 Buscar. Víctor, ¿están ya felices? Víctor Ubara, con H en la primera y la segunda con B. Ubara. ¿La segunda qué? La segunda, uh, mira, ya te tengo aquí. La primera con B, Víctor, no me sigues. Sí. O sea, ¿quieres que te siga y no me sigues? Yo te lo devuelvo, que te quite antes. Mira, ya está. Vale, seguir y seguir. Ya lo he hecho. Perfecto, un aplauso para eso, ya está, ya continúa. Eso es lo que he vivido yo. Aquí, fíjate, aquí está, ¿ves? Pone aquí, aquí la entrada directa es a mi video. Tengo a ver, ¿qué? Vale, Víctor, pero sales más guapo en imagen, ¿eh? ¿Qué dices tú? Ah, vale, vale. Mira. Bueno, que te quiera la cámara, una buena noticia. vale. No, lo dejan por ahí, pero sin presión, si quieren después quitarme el follow, me lo quitan, ya hablamos después. Vale. Víctor, ¿qué quieres tú ahora, por favor? ¿Qué pasa? ¡No, no! Esto me encanta, lo hacen siempre lo de... No, esto es esta semana. Ah. Esta semana, es una alegría esforzada, decíamos. Que bueno, sin forzar tampoco, ¿no? ¿Hiciste reportaje esta semana? Yo ya no soy reportero, ¿no? ¿Pero hiciste reportaje? Para lo que te pagamos. Bueno, para que ellos no se confundan y tal, yo reportajes hago por hobby, quiero decir, por hobby y... ¿Por cuánto? ¿Cuánto? No es mucho, no es mucho. ¿Pero quieres que diga precio? No, no es... Venga. No, los hago gratis. Los hago gratis. No, estoy quedando fatal, pero porque quiero buscarme un huequito, una oportunidad, porque primero me dijeron, tienes que demostrar que haces las cosas bien, y no me están saliendo muy bien los reportajes, la verdad. Pero, no lo vamos a ver hoy, vamos a hablar de... Necesito dinero. Necesito dinero para, para, yo qué sé, para un proyecto personal. ¿Ustedes producen? Nosotros dirigimos, escribimos y dirigimos. Exacto. Todavía no nos ha dado, no nos fiamos de nosotros mismos como para invertir nuestro dinero en nosotros. Pero, si tú nos presentas algo buenísimo... Qué buen mensaje para los productores que están viendo, ¿no? Mira, una idea, una idea. Podemos montar un biopic, ¿un biopic? ¿Saben lo que significa ustedes, ¿no? Sí. Un biopic distópico, distópico, sobre, por ejemplo, mi vida, porque es biopic, ¿entienden? Ah, vale, ¿es un biopic tuyo? Es mío, es mío, es mío. Es mío pic. Mío pic. Qué grande, bueno, un mío pic, imagínate, vale, pues imagínate yo recorriendo España, recorriendo España, Aaron, por poner un ejemplo, recorriendo España e influenciando en la propia historia de España con mis cosas. ¿Pero quién haría de tu personaje? Yo, yo mismo, ¿qué lo voy a hacer? Coño, estoy buscando trabajo. Vamos a hacer casting también en mi película. Pues lo hago yo influenciando, por ejemplo, yo qué sé, hago un quejillo y Lola Flores lo hace después. Y después, por ejemplo, corriendo de Cádiz a Finisterre con gente detrás mía. Eso es Forrest Gump. No, coño, a ver, pero a la española y yo tampoco no soy... Bueno, un poco. No, te pasa. Esa no la compras, pues, tres homosexuales. Y los tres eres tú. Sí, sí, todos. Ah, que comparten piso y después aparece un personaje externo que va con ellos y aparece muerto. ¿Eh? ¿Y cómo se llama el personaje? Muerto. No, giro, giro, giro. Viajes en el tiempo también. La anterior ya existe. ¿Cuál? La que acabas de decir. No es original, Aaron. ¿Cómo se llama el que muere? Zulca. Esa es, perdona ahorita, pero Lucas me quería a mí. Una película de Félix. Peliculón, por cierto, felicidades. ¿Qué más ideas? No sé, contrátenme, ya está. Vamos a ver el vídeo. No, no hace falta, Aaron, da igual. es para lo que tal. Venga, vale, vale. Vamos a ver el reportaje de Víctor Uruguay esta semana, a ver dónde fue. Vamos a ver. Era un chiste, era un chiste. Era por lo... Todo me sale mal, todo mal. Muy buena, hoy hemos venido a Gran Canaria al concierto de Camela. Camela, ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar... Un chiste. Bueno, hoy estamos en Gran Canaria, venimos al concierto de Camela. Sueño contigo, que me has dado, cuando zarpa el amor. Es así, ¿no? Es así. Vamos. No me hace caso y yo me muero por su amor. Sentir su cuerpo para calmar mi corazón. ¿Te gusta, Camela? Hombre, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que estoy aquí? Es obvio, claro. Es obvio, ¿no? Que yo lucharé, y sé que algún día le conseguiré. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué... Bueno, aquí estamos con los fans de Camela. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cantamos una canción de Camela? Venga, vamos, a por ella. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño yo no me había enamorado. Sueño contigo, me he dado, desde que te he visto, me estás perdido. Maravilloso, maravilloso, muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Ángeles y con Dionisio, muchas gracias, de verdad. Les hago un par de preguntitas, estamos con Camela, muy emocionados. Si juntamos la fuerza del flamenco y las fuerzas de los Jedi de Star Wars, ¿qué sale de ahí? Pues María Ángeles Muñoz y Dionisio Martín, que somos Camela. Camela. Y sale de ahí de la fuerza, estupendo. Camelar es seducir y ustedes han seducido todo un país y fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo puedo conseguirlo yo? Bueno, tú lo que tienes que hacer, el concepto de Camela significa en el arco gitano querer, o sea, por eso es que le cantamos al amor. Pero Camelar es embaucar, traértelo para ti. Entonces, yo creo que para tú mantenerte un puesto de trabajo y que le aumentéis el sueldo, tú lo que tienes que hacer es Camelártelos. Pero de verdad, que tienes que sobornar un poco, lo sobornas, va a ver los políticos caminos, o sea, que no pasa nada. Tú por eso, tira para adelante y ya está. ¿Podrías mandar un mensaje a mi jefe de Ángeles, por favor? Te voy a mandar un mensaje simplemente porque nos cae muy bien y queremos que le subas el sueldo, aunque sea un poquito. Pero subes el hombre, yo creo que se lo merece. Bien, muchas gracias, de verdad. Yo otro. Mucha suerte en Gran Canaria, de verdad. Gracias. Esto es lo que provoca Camelártelos en Gran Canaria. Te voy a decir que esta semana no está tan mal. No, vieron los matices, lo digo a los directores, de interpretación. Yo soy un actor de métodos, se notaba. A mí me tienes impactado. Métodos. La palabra es impactado. O sea, quiero decir, hay algo de frustrado, de fracasado, de que me salen mal las cosas y totalmente... A eso es actuando. Eso es actuando, por supuesto. Pues intenta otra cosa. Que no, que es el método que llevo, que es lo que es así, es el método... El método William es el mío. El de... El de William es mío, o sea, trabajar, trabajar, trabajar y una opción al que se ve por delante. Muchas gracias, un fuerte aplauso a Vélez Urbana. Nosotros vamos a... Gracias, Y volvemos a seguir una mala ruta. Gracias. Gracias. No nos seguimos. Seguimos en una mala noche. Gracias por quedarse un ratillo más. Si es que se han quedado, a las que se han ido, no les digo nada, porque no están escuchando. ¿Cómo están? ¿Siguen bien? Maravilla. ¿Están pasando bien? Es genial. Voy a ser honestos. No, me lo estoy pasando bien, te lo juro. ¿Seguro? Te lo juro. Pues díselo a tu cara. Oye, pero de hecho, para decir que se me olvidó antes, que el 30 de junio está Camela en Tenerife, porque lo que vimos era un reportaje... ¿Te ríes? ¿Te ríes? Yo voy a ir. Tú tienes pinta de ir a Camela. Oye, este año estrenan, o estrenan, no lo sé, la verdad, Mentiras Pasajeras, Mentiras Peligrosas es otra. Mentiras Pasajeras, producida por El Deseo, Paramount Plus, si no lo digo mal. ¿Quieres contarnos algo de la película también, así las tres primeras páginas como de la otra? Es una serie que he rodado el año pasado, una serie que me encargó El Deseo, porque yo ya había trabajado con la productora Almodóvar hacía unos años haciendo la serie Mujeres, y también la película Descongélate, y me invitaron a dirigir este nuevo proyecto. Se ha hecho para Paramount Plus, se va a emitir en Sky Showtime, que es una nueva plataforma. Hemos estado en Francia ahora en un festival de series de televisión, ha gustado muchísimo. El intérprete de signos detrás va haciendo... Y Almodóvar. Y entonces, la serie ha gustado mucho en Francia, estamos súper contentos. Él ha hecho la cabecera, él ha hecho el cartel, ves, te vendo, te vendo. Y yo he hecho todo lo demás. Lo importante lo he hecho yo. Pero guay, guay, hemos colaborado muy bien juntos. Es una comedia, es una comedia realista y tiene un plantel de actores brutal. Está todo Dios. Salvo Víctor Ubar. Hugo Silva, Elena Naya, Pilar Castro, Kim Gutiérrez, Susi Sánchez, ¿quién más? Susi Sánchez, María Boto, María León, tengo la plana mayor. Qué bueno. Menos Víctor Ubar, la que está diciendo. Y hay una cosa que tengo que decir que tú nunca quieres que lo diga y me interrumpes. Claro, es que siempre me lo dice, pero me parece también que te lo tengo que decir que no os parece una pasada que Félix Canario tenga tantas películas, tantas series, pero que en España tenga tres películas y una serie producida, bueno, una película y dos series producidas por Pedro Almodóvar, el único canario que le produce a Pedro Almodóvar sea él. A mí me parece una pasada. Es increíble. ¡Holín! A ver, yo tengo que poner cara de, ¿por qué dice eso? Pero yo siempre le digo, y acuérdate de decir que soy uno que me han producido tres veces. ¿A cuánta gente produce el deseo? Y que produzca a un canario representando Canarias internacionalmente me parece lo más. Bueno, espero que los del deseo y que Pedro Almodóvar no vea esta entrevista. Se lo vamos a mandar. Y porque... No lo va a ver igual, pero se lo vamos a mandar. Se lo diré yo. ¿Y el título de la serie tiene sentido con la serie? ¿Es decir, mentiras pasajeras? Sí. ¿Hay mentiras que pueden ser pasajeras o todas las mentiras nos dan? Bueno, es una persona que tiene que mentir provisionalmente para resolver una serie de problemas en los que se ha visto involucrada y las mentiras van alimentando otras mentiras y otras mentiras y al final además no solo miente ella sino que todo su entorno está mintiendo también y es una metáfora sobre nuestro tiempo, sobre este mundo en el que vivimos donde hay mucho artificio, donde hay mucha apariencia y donde a la hora de la verdad pues las cosas no son tan reales como aparentan. Y que la mentira es más verdad que la propia verdad porque al final, como dice Félix... Sí, sí, te has quedado un poco loco, pero es real. Espera, espera, espera. ¿Me estoy inventando un ictus o...? Porque sí, lo dice Félix y es verdad. La mentira es más verdad que la propia verdad porque al final la mentira la inventas tú mismo y es tu propia verdad. ¿Aplaudamos algo? ¿A que sí? Creo que fue inteligente lo que dijo. Y hablando de mentiras, ¿están muy pegados a las noticias, a la actualidad? Yo no. Él no, yo sí, yo sí. Sí, nosotros es que tenemos una sección de noticias que intenta, bueno, que la gente que no se acerca tanto a la actualidad pues esté parcialmente informada con el mismo rigor que las noticias reales pero lo presentan Elisa Cano y Paula Gala y se llama Lo que hay que leer. Una semana más Lo que hay que leer. Muchas gracias a todos los que nos ven desde casa, desde aquí. Y gracias por aguantarnos, de verdad. Vamos allá con la primera noticia de la noche. Aumenta el bullying laboral. El Colegio de Daltónicos de Canarias busca fondos económicos y declaran estamos en bancarrota. Nuestra cuenta corriente ya está en números verdes. Tras vender su mansión Ana Obregón alquila una viviente. Una una vivienda. Sudán es el país producción. ¿Me pueden traer la silla? La silla la que tenía antes la mía de verdad. ¿Me traen? Es que siempre me estoy quemando. ¿Te importa? La silla, arriba. Elisa, vamos a centrarnos, vamos a ponernos en serio, vamos a hacer las cosas como lo tenemos. Gracias, Paulita, mi amor. Eso es un amor. Gracias. Listo, ves, aprendé. Ahora vamos a seguir. Sudán es el país con más pirámides del mundo y no Egipto. Por lo tanto, claro, es el país en el que más se la sudan. El Ministerio de Igualdad propone una nueva ley que define la correcta domesticación de las mascotas. Se trata de la nueva ley solo sit es sit. La situación de la entrada a un piso efectivamente se ha vuelto algo imposible en España así que por lo tanto es imposible tener un piso a día de hoy. Así que bueno, vamos a pasar a otra cosa. No sé, por ejemplo, a pasar hambre. Ahora hablemos de un tema viral, algo que es un vídeo que está corriendo por las redes que nos ha llegado al plato. Así que queremos compartirlo en primicia con ustedes. Sobre todo que los más jóvenes están dándole vueltas a este asunto tan impactante. Vamos allá. Pinchame el vídeo Sari barra baja barri Sari barra baja arroba méteme el vídeo. Sari, por favor, dentro vídeo. Ok, vean esto. Claramente si ponemos este vaso atrás de esto nosotros lo vemos, ¿no? Si lo pones así, pues evidentemente desaparece, no se ve, ¿no? pero por alguna razón el espejo no lo ve, obviamente, pero ahí sí, como el espejo sabe cómo proyectar el vaso atrás de esto. O sea, ¿no me explico? No, brutal, impresionante. Una cosa que no se puede creer es lo que hemos hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Real? Claro, si no lo ves desde aquí hay una cosa que atraviesa. Sí, Elisa, obvio que es real, ¿cómo no va a ser real? Muy fuerte, ustedes lo ven, ¿no? Bueno, impresionante. Vamos a seguir a la siguiente noticia. Con el escándalo del Dalai Lama su nombre pasa a ser Dalai Lame. Pero, pero, no se preocupen, cuidado, porque el gobierno llama a la calma y dice que no hay problema, que en realidad ellos son pareja y que entonces, claro, no hay ningún inconveniente. Mariano Rajoy se pronuncia sobre el caso Ana Obregón y declara es la mujer, es la madre la que elige al alcalde y cuanto peor, mejor. Brutal. Ahora vamos a hablar de una cosa que para mí resulta muy interesante y es que es muy curioso cómo la ciencia del lenguaje no verbal y los gestos del ser humano no se va a saber, por ejemplo, movimientos exactos que va a hacer a una persona y saber toda la historia que pueda haber detrás. Si quieren, les invito a que ahora vamos a ver un vídeo del que yo desconozco la información y el contenido y podemos descubrir de qué historia se trata. Bueno, acá vemos a dos sujetos en lo que parece ser un garaje y por la posición del corporal, eso, ese gesto de la persona de la persona que está sentada no se va a entender efectivamente que está por un acto reflejo cuando va hacia un objetivo claro. Por la jerarquía intuye que es el jefe y el cariño que produce le va a dar un asento. Efectivamente, o sea, efectivamente este incidente ahora mismo va a ayudar al jefe a producir, vale, a producir el aumento que el empleado está esperando. Justo ese acercamiento, a eso me refiero, el acercamiento que están por tener físicamente la cercanía sí que les va a llevar a romper un poco, bueno, evidentemente el jefe tiene un poco de dolor, evidentemente, pero todo esto va a terminar justamente en lo que estamos hablando desde el principio. Va a coger aire de la emoción de... ¡No! De la emoción, de la situación y así concluye. Muy bien, gracias. ¡Oh! Duro, ¿eh? Duro. Descubre una proteína que minimiza los efectos del cáncer. Pero aumenta, aumenta los defectos de Capricornio. El Colegio de Sexología de Canarias asegura que el sexo es lo más importante. Y bueno, ¿qué es todo lo demás? Solo paja. Como mis compañeros de equipo que no son capaces de ponerme un vídeo en condiciones. Tranquila, Pau. Una pareja lleva felizmente casada 86 años. Y es por fin que la han declarado matrimonio de la humanidad. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Tú hubieras dicho matrimonio, ¿eh? Lo sabes. No, no, no. Gracias. El psicólogo Luis Gil es reconocido como el mejor asesor matrimonial de Europa matrimonial de Europa por resolver todos los conflictos de pareja con la frase pues, sepárense. claro, si tienen una mala relación que se separen. Igual que una se puede separar de su equipo de trabajo porque es increíble que no pueden tener un vídeo en condiciones en los que yo pueda explicar lo que va a pasar que producción me acerque las... ¿Qué estás haciendo, Elisa? Es magia. ¿El qué es magia, mi amor? Es magia. ¿Qué cosa es magia? Mira, atraviesa la foto, ¿no? Lo que es como si fuese una cosa... Ay, Elisa, no, no la atraviesa, no la atraviesa. Es física clara. ¿Cómo que física clara? ¿Fuiste al colegio? Sí, fui al colegio. Pero entonces, ¿cómo no puedes entender lo que está pasando con el objeto y el espejo? ¿En qué público que me lo explique, de verdad? ¿En qué público que me lo explique? ¿En qué público ¿En qué público que no lo entiende? ¿En qué público o con una persona normal sabe cuál es la situación ahora mismo con el espejo? Escucha, un momento. ¡Elisa, es que no lo puede entender! Escucha, un momento, que me va a conterer el Jason Momoa del público. Bueno. ¿Cuál es? Dale. Explícamelo. Dímelo, y no yo te lo reproduzco aquí. Respiración de la luz, lo que ocurre es... La luz rebota contra el objeto, lo que hace que rebote contra el espejo y rebota hacia afuera. Por lo que básicamente está rebotando la imagen que rebota el espejo sobre el propio objeto. ¿Alguien me lo puede explicar? Ahí me lo explica. ¡Elisa, por fin! Averiguo cómo funciona el tiempo. Gracias. Bueno, pues eso son nuestras noticias, ¿vale? Y el Isaacano que nota. Bueno, estamos terminando, pero me gustaría hacerles un par de últimas preguntas. Una es, yo recuerdo... Iba a decir de pibe, pero a lo mejor queda mal con el tema de las edades. No pasa nada. Yo tengo 57 años, cumplo este año 58. No tengo ningún problema con la edad, la otra opción me gusta menos. Vale, pues yo recuerdo de pibe de ver Perdona Bonita y sentir, claro, yo mi pasión incipiente era la comedia. Y ver una comedia tan fresca y tal. ¿Crees que con el tiempo perdemos... Es una pregunta que te hago como profesional, de hecho. ¿Crees que con el tiempo... ¿Cómo se hace para no perder esa frescura? De seguir siendo puro, de que no nos invadan todos los comentarios, las referencias, las... No, la frescura a veces se malogra un poco. Lo que pasa es que si consigues ganar oficio y tu mirada es más aguda y más talentosa y más tal, a lo mejor no importa perder frescura cuando ganas maestría. El problema es que hay gente que pierde frescura y no gana maestría. Ese me pasa a mí. Eso sí que es más grave. Y pelo también estoy perdido. Les hizo gracia... Y me pusieron a Hugo Silva al lado en el mismo momento, o sea, como para joder lo de realización. Pero bueno, lo del pelo es una tontería. Hoy en día se puede ir a... Porque a ti te queda... Te puedes ir a Turquía. Y tú cállate, no te quiero ni oír. Entre la voz y el pelo. Recuérate qué pelazo. Y la voz y todo. Menos más que eres valenciano para compensar. Un abrazo a Valencia. A ver si la vamos a armar aquí. ¿Qué ven ustedes en la televisión ahora mismo para que les haga reír o llorar? Tú que has provocado risas y llantos en el público. ¿Qué consumes tú para recibir lo mismo? Yo veo muchas series y muchas películas, pero solo hay un programa así en abierto que veo fielmente una cosa como más inconfesable que es que no me pierdo First Dates. No se lo pierde. Me encanta. Le encanta. Me encanta. Me divierte muchísimo. Es como una persona humana. Es muy divertido, sí. Sobre todo porque analizas un poco el ser humano, bueno, el ser humano que aparece en First Day, ¿ya me entiendes? Jolín, pero me entiendéis. Y es maravilloso porque él de ahí recopila cosas para hacer personajes en sus películas. Bueno, y también que eres cojono. Y lo estaba adornando para quedar bien. Un programa de humor. Un programa de humor totalmente. Sí, totalmente. ¿Y así de ficción se puede decir algo? ¿O no están enganchados a nada ahora mismo? ¿De ficción? ¿O debemos tanto? Es que vemos muchísimo. Y la última, la última que nos encantó. Acabo de ver una serie ahora que se llama Enjambre, que es una fan de Beyoncé que mata a gente que no le gusta a Beyoncé. Es una serie alquiler que es fan de un artista que se supone que es Beyoncé. Claro, lo disfrazan, no dicen Beyoncé. Es muy loca, es una serie que está muy bien. Pero bueno, la próxima serie que voy a ver es la de Félix. Hombre, claro, todos. Claro. No quieras pasajeras. Va a repagaza, va a repagaza. Claro, voy a ver esa. Y el próximo programa que voy a ver después del tuyo es el mío que estreno el mes que viene. Ah, pues cuéntalo. ¿También? Sí, sí, cuéntalo. Pues que estrenó un programa nuevo junto a Maxime Huerta, los dos de presentadores. Ay, qué bueno. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues mira, lo vais a ver... No lo vais a ver. Ah, porque se emiten a punto en la televisión valenciana. Pero sí, sí, sí. ¿Eso no se pilla con una parabólica buena o algo? Que sí, se pilla todo y lo vais a ver y os vais a mear de la risa porque pasa de todo y no os puedo decir más. ¿Cómo se llama? ¿Podemos decir? Sí, la vida al máximo. La vida es Máxim. Sí, porque Maxime Huerta en Valencia se llama Maxime Huerta. ¿A que no lo sabían? Qué bien guilado. Pues no nos perdemos. Mentiras pasajeras, la vida es Máxim. Cojan la parabólica, la enchufan como para Valencia. Eso está para allá, creo. Muchas gracias, Félix Eroso. Muchas gracias a ustedes. Nos lo hemos pasado genial. Un fuerte aplauso para ellos. Hasta la próxima. Quédense aquí, quédense aquí. Y yo aprovecho este aplauso para presentar, vamos a empezar la entrevista al siguiente invitado escuchándolo lo que mejor hace y después llevamos para abajo. ¿Vale, Adrián? Un fuerte aplauso para el Vegalife. ¡Bien! ¡Bien! Vivo donde el viento da la vuelta donde llamas a la puerta y te abren el corazón ¡Olé! Vivo en la tierra de mi padre donde me crió mi madre donde mi primer amor ¡Bien! Vivo al fresquito de su valle donde sales a la calle y del mar llega el olor ¡Sardina franca! ¡Vivo! Rodeado de buena gente playa sol y buen ambiente te invito a mi paraíso ¡Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve para en medio del Atlántico donde siempre sale el sol y todo el mundo se mueve Vente a vivir la vida buena todos los días en salitras llenos de arena bailando con la sola y piel morena hijos de la marea entre volcanes y palmeras vive sin problemas ya lo crema nuestro lema estamos tan a gustito ven y conoce el buen rollito siempre contento y acento bonito descubre como aquí con pocos somos ricos desde las otras maravillas del Atlántico Vivo en la fiesta de su calle con gente abierta y sin horario mi corazón es fuego y agua orgullo de ser canario cuando estoy lejos te llevo dentro y a los alicios le pido el viento con los olores de mi paraíso ¡Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve para un en medio del Atlántico donde siempre sale el sol y todo el mundo se quita vaya donde vaya voy cerca a la playa yo lo llevo dentro soy de las canarias vaya donde vaya voy dentro a la playa yo lo llevo dentro soy de las canarias ¡Vale! ¿Nuestra vez al final? Vete pa' acá, venga ¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? Muy bien Tengo que decir una cosa que el chico que... el chico que he enterado el que sabía lo del espejo no tiene ritmo o sea, estaba todo el mundo aplaudiendo y el el tanto está bajando no se puede tener todo cerebro y ritmo no se puede tener hermano ¿vale? hay que elegir un rollo y tú elegiste cerebro muy bien un aplauso para él bueno, estamos aquí con Mowgli ¿qué tal? ¿qué fue de tu relación con Bagheera? ¿cómo vas? si te comes un fruto además llevas descalzo todo el día o sea, tienes que tener los pies llenos de mierda que eso se queda en el sofá y de confeti y de confeti te voy a hacer una pregunta una más interesante y el resto ya alegamos ¿en qué andas ahora? ¿tienes algo...? ¿aquí? ¿estoy aquí? vale, pues esa ya está preguntada mi proyecto es hoy, pues dormir dormir en cualquier sitio me vale ¿ah, que no tienes donde quedarte? tengo donde quedarme siempre en mi casa estamos ¡ah, qué pena! me lo hubieras dicho ¿alguien quiere acoger a...? desde que tenga una... mira, hay una... no, yo te acojo yo seguro que duerma en el teide arriba tres pibas hicieron yo te acojo yo te acojo a ti ¡vamos! esto es por Argentina yo te acojo a ti suena guapo, ¿eh? tengo latas de atún de sobra ¿quieren que me vaya yo? ¿y se que hagan hablado ustedes? ¿cómo te llamas? no, no, tú la más arpeta de todos es la de abajo sí, sí sí, sí la que está poniendo cara de bueno no pasa nada cataiza además mira ¡sacati buena! eso a las 12 de la noche en el teide le cantas cataiza y las chorreras llegan hasta Santa Cruz oye, tú siempre estás o sea, todos te tenemos junto a la alegría la felicidad el desprender buen rollito el rollito canario happy y tal pero ¿qué le pasa al Vega cuando no estás de buen rollo? pues a veces no estás de buen rollo, ¿no? o estás enfermo sí, claro obvio, obvio no todo el monte es orégano es lo que siempre digo pero sí es cierto que mi umbral ¿tú qué? umbral mi umbral de dolor ¿cómo se dice? tenemos aquí una persona experta no es tan exagerado como he visto en otras personas no sé por qué en drogadictos, por ejemplo ¿cómo? en drogadictos por ejemplo no, pero cuando el Vega está de bajón ¿a qué acudes? ¿cómo cambias el rollo? fácil dormir duerme y resetea tú todos dormir, ¿no? todas las preguntas me las vas a responder con dormir, ¿no? está mal acuéstate y cuando te levantes ya será otra otra película otra movida otra cosa mariposa no vas a estar todo el día o sea que dormir es la solución sí pínchame para hablar con mi psicólogo me están cobrando 60 euros la sesión dormir hermano cinco años de carrera mira el hippie dormir ¿y qué música escuchas qué música escuchas que tú jamás harías? o sea que ¿qué música escuchas tú una de ellas que nunca harías tú que no tiene nada que ver con tu rollo? que jamás haría pues la música esta es para meditar que son súper raras te veo haciéndola en un par de años yo no estoy pedrado pero no para tanto ¿cómo es la música para meditar? también llamada psicofonía ¿no? y cosas así y no eso no lo haría yo eso lo disfruto pero hacerlo no yo me imagino al vega solo en su casa o sea todo bastante bien estás oye descalzo sigue mejor entonces sí toda la vida toda la vida y el tema hongos ¿cómo lo llevas? yo nunca he cogido nada nunca yo de mibe tuvo unos hongos yo también soy muy de estar descalzo también te digo el gallo cogiste el gallo ese no sé qué del gallo se llama pero eso es cuando uno juega al fútbol que se duque en la ducha sí a mí me pasó la típica en la piscina tal y niño ¿sabes lo de la tripofobia? esto pues era eso ¿eso es lo de los agujeros? todo el pie lleno de agujeros qué asco pero un asco que me acuerdo de niño y no podía pisar cierto que una vez me di como puntitos negros y yo creía que eran púas de erizo y mi madre fue mira esto son enfermedades tu madre es así mi madre es así y enseguida buscó posibles muertes de enfermedades que te entran por los pies pero oye te digo una cosa no hermano la vida coño pero buen rollito si estás haciendo del vega tienes que dejarte las uñas largas para que eso no duela estamos amo a este hombre lo amo estamos a esto de que sea esto el loro parque me está apretando aquí un poco estoy agobiando eso te mide la tensión también ¿saliste por algo o vas a pastar? no quería estar aquí porque soy muy fan de si vieras la foto de Camela no sé ni por dónde seguir soy desagradable un poco ¿qué va a decir? oye bueno voy a seguir preguntando ¿qué pasó? pregúntanos lo que quieras arriba en maquillaje vi una bolsita con todos estos perendengues por allí ¿qué bolsita tan bonita? cosas bonitas la quiero la quiero yo me encanta todo eso y al final era para imitarme a mí cabrón hombre se dejó las gafas que no le pegan nada con el personaje oye esta me la quedo no gracias porque necesito quitarme la o sea soy poco hipocondriaco no es que no sé si sale tienes la vena al fuego no no estoy jodido la vena estoy pasando ¿la quieres? ¿me la puedes quitar y seguir con la entrevista? vale yo te hago la pregunta cabrón yo te hago la pregunta y tú hagas lo que quieras no yo no hago eso Adrián ¿cómo sería el Vega? tú naciste en Sardina supongo que te criaste en Sardina ¿no? me crié en Agaete muy bien información vale voy a hablar en plural como que yo también vivo en Sardina vivimos en Sardina gracias ahí hacemos todo ¿cómo sería el Vega si hubiera nacido en Noruega en un país frío? uff totalmente diferente hubiera sido porque hubiera sido no tiene nada que ver pero me sé su nombre totalmente diferente hubiera me hubiera puesto zapatos seguro claro te quería poner una cosa porque le pregunté el programa pasado que vino Ignatio hice una cosa con la inteligencia artificial pero yo no leí ninguna pregunta de ese programa y entonces este programa lo hice le pregunté que me hiciera o sea le pedí que me hiciera una canción para las Islas Canarias y me escribió esto ¿te animas a probar y tratar de cantarlo como si fuera un tema tuyo? me animo además parece también te digo sí le pones un grelo a la inteligencia artificial y eres tú vamos para allí ¿me puedo quedar aquí? sí por favor quédate aquí vale vamos intentando vamos con una letra hecha por el chat ¿cómo es? GPT GPT si le consulto todo ya es mi sabio de cabecera GPT 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 era el de Pinocho exacto tú concéntrate en esto te imaginas que sea un temazo ¿te imaginas? pues hay que pagarle los derechos estoy encontrando un poco mal con lo de él espérate ahí va venga aquí lo tenemos unos tonos bonitos ¿no? en el atlanto hay un archipiélago que nos brinda sol y mar las islas canarias son un tesoro que nos hace soñar en Tenerife en la Gomera hay gran canaria hay montañas barrancos que admirar y el lanzano de Fuerteventura y el hierro hay playas buenas para nadar el coro es las canarias son un paraíso que nos podemos invitar a vivir que nos invita a vivir a la canaria azul un paraíso que nos invita a vivir que nos invita a vivir que nos invita a vivir ¡No, no, no! Bueno, seguimos aquí con el Vega, con Adrián Tenemos un montón de colaboradores, tú lo sabes Hay uno que falta por salir, que le tenemos mucho cariño Porque es un experto en rollo Así que vamos, sin más dilatación Darío López Por favor Y Darío, Darío No nos conocemos tanto tampoco ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con este Yo ya no sé dónde estoy Qué bueno, ¿no? Qué rollo, qué energía, ¿no? Te mandaste un escobrite ahí ¿Eh? Un estropajo ahí El estropajo es el de verguilla, cuidado Que ahí hay matices Cosa que alguno no ha visto aquí algún tiempo Bien, tenemos, soy experto en rollo Estoy contento, Aarón Estoy especialmente, veo que hay energía y buen rollo Sí, sí Otra cosa Tienes la hipoteca paga, ¿no? Es decir, un rollo que tú No, se nota que Está bien, es bonito eso Es bonito porque nos genera a nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que alguien le dio un ahí un rollo Yo estaba valorando, estaba valorando del Vega Es su imagen pública, su proyección Esto que estamos viendo Que vemos que es lo que es Porque es así realmente Es un rollo natural Y entonces Pero la imagen que nos afecta al resto de los canarios Porque claro Te pasaba a ti en Madrid Fueron buscando un canario gracioso, simpático, moreno Tú sabes el color que tengo yo Soy el enemigo del sol Y ni hasta el lado mío Está más o menos Tiene un colorcito ¿Te da cuenta? Eres el iniesta canario Soy el iniesta canario Desde enera Enera hay un encontronazo, claro ¿Cuál es la imagen pública que tenemos nosotros en el día a día de el amigo el Vega Life? Vamos a ver una foto de las portadas de sus ocho últimos entre discos Mira, mira, mira tú para eso Entre discos y single y todo Esas son fotos todas naturales y todas generando esa expectativa Se la sacó el mismo día y dices, hazme ocho ¿O fue algo parecido? Sí, eso fue Como si lo vieras Fíjate tú, para encontrar la foto Yo no solamente vi esta foto, Vega Sino que yo estuve viendo tus redes Tienes 2.355 fotos en redes tuyas ¿No? No, podría tener más No tengo tantas No, pues Bueno, bueno Tienes pocas Sí, tienes pocas Tienes pocas Lo tuyo no es para contarlo tampoco Pero El tema es que de todas las que tienes Solamente en dos Tienes puesta un suéter O un fijo de Rebequita encima Mi madre te ve y dice No puede ver las fotos tuyas Mándese algo Yo estuve un rato viendo las fotos Quedé impregnado Quedé afectado Y yo digo, yo Y ahora mismo digo Estoy viendo mucho pezón aquí Mucho tiempo viendo pezones Al punto que yo digo Yo puedo reconocer ahora mismo Los pezones de El Vega No es fácil Entre la multitud ¿Tú podrías reconocer tus pezones Entre una multitud de pezones? No No me los mire Vamos a verlo Tenemos la prueba Para que ustedes lo vean Vamos a poner un listado Vamos a ver Ocho pezones Tenemos ocho pezones Me lo mira ¿Sabes quién te lo acierta? Aquella de arriba La sarfeta Cati, Cati Cataiza Cataiza lo tiene controlado Vamos a ver Echen un vistazo Vamos a ver Yo tengo una propuesta Sí que lo adivino Sí que lo adivino El 7 tenemos culito ¿Puedo acercarme Para verlo más cerca? ¿Lo tenemos en la pantalla grande? No, lo tenemos ahí En la pantalla chica No, no te estés levantando Estás quieto Mira, el 1 no El 1 tiene frío Lo tenemos ahí Mira, lo tenemos ahí El 1 El 1 El 1 Ah, puede ser una foto mía en el agua Por eso se me hizo Ah, una foto tía en el agua Tienes 3458 A lo mejor es una de esas Están todos deslizados El 1 o el 4 El 6 es mío El 7, Marcila Mira, el 7 Ustedes no saben el peligro Que es estar buscando Aarón Gómez Desnudo, pezones En Google Era mío Lo adiviné Le doy un chiste Pero lo adiviné Fíjate, fíjate No, no Pero mira lo que te voy a decir El tuyo ¿Cuál dices tú? El 7, 7, 7, 8, 8 Vale, el mío El mío es el 4 Correcto, correcto Aplausos Lo tenemos más Lo tenemos más Pero le informe Les informo por curiosidad El 1 No, no, déjalo un momento Para que lo vea El 1, el 2 y el 8 Son de archivo Vale Si lo tienes de nuevo Lo tenemos en producción Producción Méteme los pezones Méteme los pezones El 1, el 2 y el 8 Son imágenes de archivo Vale Luego tenemos el 3 Que es el pezón de Quique Pérez Cuidado Ese está visto Yo también me lo soy de memoria Ah, por eso pensaba Que era tuyo incluso Ten cuidado, Arón Yo pienso que el mío es el 6 Pues mira El 6 podría haber sido tuyo Pero es el de Víctor Uwara Ah, no se lo esperaba Es que somos hermanos de pezón Y fíjate El número 5 Digo que negro, ¿no? Es que negro Es el de Messi Ah, en serio Negro y chiquitito Y el número 7 El de Cristian ¿No? Sí Está trancado con un perro casa Bien Tampoco tiene más El pezón de Dios El 5 Claro ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Con esa cantidad de exposición de vida happy que tú llevas Que la gente se piense Y lo que pasa No teníamos estado por ahí Este... Habían 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 un defecto que tenemos nosotros Porque esto Él es un quiero y no puedo Él es un quiero y no puedo Esto está pasando con muchos canarios Que dicen Yo puedo llegar a ser como el Vega Puedo llegar a esa expectativa Y sin embargo Habían pasa 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 aquí con nosotros Un quiero y no puedo Un quiero y no puedo Un quiero y no puedo Claramente Lo intenta Lo intenta El niño lindo No Sí, sí Claro, un buen rollito Nos reventamos aquí Está bien A ver el pezón tuyo ¿Puede ser un pezón tuyo? Sí, ¿cuál quieres? Tengo solo tres Bien, bien Está bien Gracias Vamos con Kataisa Después para arriba Tenemos 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 entonces La propuesta Como yo soy experto en rollos Para que esto no quede ahí Para que no se genere esa expectativa Yo te invito A que En tus próximos discos Porque tus próximos discos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dime los nombres de las canciones De todos Amo la vida Amo la vida Good life Good life que es lo mismo Mi paraíso Paraíso Que es lo mismo también La vida es muy bonita La vida es muy bonita Uh, marinero del mundo Happy, happy, happy Ahí te la mandas Entonces yo lo que digo es Eso está muy bien Pero genera una expectativa De canalidad Que puede generar confusión Entonces yo te digo Por ejemplo En temas de salud Dinero Por ejemplo Yo tengo una portada De un disco Que yo te propongo Que puedes sacar Que tiene que ver Que estaban pidiendo antes Comedia Submarina Vamos a ver Tú eres muy bueno En montaje ¿Te das cuenta? Ahí que tenemos Eh, vale Buscando gurro Buscando gurro Buscando gurro No llevo a fin de mes Claro Y entonces tú llevas eso Esa es una de las dos fotos Que tienes tú con chaqueta Pero mira cómo la tienes No tengo gurro Podría ser de verdad Este es tu gurro Este es su gurro Bueno, mi hobby Buscando gurro Porque Darío Buscando gurro ¿Por qué? Ah, está mal escrito Sí, está bien Vale, inteligencia artificial Que no sabe hacer portada De esta Te hartaste de pezones Buscando Va con B Va con B Sí, va con B Pero le falta una D Ah, Buscano Ah, puse Buscano Vale, vale No, no, no No va con segunda Buscando Era Buscando Buscando gurro Venga, siguiente Tenemos otra siguiente Tenemos otra imagen Vamos a verla directamente Para esta expectativa Claro, esta es la única foto De la Mejor Esto Date cuenta Date cuenta Que el Vega Tiene de las 2.355 fotos Esta es la única Donde no está enseñando los dientes Digo, bueno Pues esta por lo menos Es que tiene un sentimiento Contrariado Igual estabas viendo A un guiri De los que pedían bullying Metiéndose en el charco Y dice Uy, este no sabe Por dónde va Puede ser una de las opciones Y luego O la otra opción Que es que es esta Cuidado Mándate la chamarreta Porque es verdad Que tú promocionas Canarias Paraíso Sol Siempre Una cosa bonita Y luego te llega Al puerto de la cruz Te tranca la panza burro Y dice Las cremalleras aquí no se abren Las cremalleras no se abren Y se te va el bifu Y se te va la cabeza Completamente Ay, pues Puesto la cruz De mis lugares favoritos Sí Cuéntame Qué bonito Y por qué No sé Me encanta Me encanta pasear ahí Y oír a los típicos Esto está aquí detrás Me encanta oír a los típicos Esto que cantan Canciones americanas De antaño Y eso No sé Me parece un sitio Súper romántico El hormiguero Te iba a decir Que es verdad que Adrián Atiéndeme un momento Ajá Aquí No, que es verdad que Canarias Tú, claro Tienes el cerro de playa No sé cuántos alitres En las venas Y todo Pero también Yo vivo en Las Gavias En la laguna En Tenerife Y también en Canarias También hay bruma Lluvia, frío Y ventolera Es verdad que somos No, lo sé Lo sé Lo sé Tú bajas a teno alto Y dices ¿Qué pasa aquí? Lo sé Pero no he llegado A valorarlo todavía Es más Yo en la furgoneta Me da Si no es en el teide Arriba Me da como pánico Dormir entre pinos Y brumas A mí me van más miedo Las Laura ¿Por qué sigues aquí, Avian? No lo sé No lo sé Déjalo, mi niño Es que no sé muy bien Llevar a estas situaciones Ya, ya ¿Se acuerdan que antes Antes de empezar el programa Le dijeron a Arón Avian debería estar Más tiempo Y creo que se equivocaron Sí, de hecho, gracias Ah, que me voy ¿Qué te dice que yo? Intenté, Avian Lo intenté El último aplauso Para Avian Díaz Ojalá De la noche Y yo te siento Que eso Como los pinos Y el campo Me da como En cambio Al mar Como que tengo Una escapatoria ¿Y a dónde irías? Ya que es marinero del mundo ¿A dónde irías Si decidieras irte Un rato De Canarias ¿Qué rumbo Cogerías Como marinero del mundo? Hombre Mi sueño es Cuando Me retire De Si la música Es un trabajo Para mí De mi trabajo Pillarme un velero Y recorrerme ¿Pero a dónde tiras? ¿Para allá? Para el Atlántico Para allá A Latinoamérica Ah, ok A Latinoamérica Tampoco hay más A África o Latinoamérica Es decir No, para arriba y para abajo también Para arriba y para abajo Pero también en el Atlántico Así que en el Atlántico En el Atlántico En tu valor seguro En el Atlántico Bueno, Darío Muchas gracias Te tengo que despedir ya Gracias por tu expertise Como siempre Te veo la semana que viene Me encanta Un aplauso para ti Me encanta Estoy haciendo montaje Sí, siempre Siempre De tiempo libre De tiempo libre Y ya por último Adrián Aquí toda la semana Oh, no quiero que acabe Nosotros quedamos un rato después No te preocupes Vale, sí Toda la semana Tiene que ir para el té Desde que se te hace noche Para arriba Toda la semana Tenemos aquí a Víctor Leme Que es un gran cantautor Gran Canario ¿Lo conoces, no? Sí, claro Y él dedica una canción Al invitado que viene Entonces tenemos aquí Esta noche también Un aplauso para Víctor Leme Hola, Víctor Bueno Un poco mal ¿Por qué? Porque veo que hay mucha felicidad Aquí en el plató Todas las secciones Han salido bien Y ya te digo La mía a priori Va a salir mal Ahí lo dejo Porque Ah, la gente va a ir Pasando un programa alegre A ver Tú toda la semana me dices Sobre lo que tengo que hacer La canción A la semana siguiente, ¿no? Yo vi al Vega aquí Y me encanta el Vega Pero tú me dijiste Haz una canción sobre el Keba ¿Cómo te iba a decir yo eso? Yo te dije Yo te dije el Vega Yo también lo dije ¿En Keba de qué? Yo te dije el Vega Tengo pruebas A ver Tengo pruebas El audio ¿Puedo mandar el audio? Sí, sí, ponlo ahí En el micro La ley de protección de datos Aquí no, no Vale Escúchate Venga Víctor, ¿qué tal? Mira, perdón Que estoy aquí pidiendo para cenar Para el siguiente programa Hazme una canción sobre Un Kebab ¿Qué te hace, tío? No, que yo estaba pidiendo para cenar Ponlo hasta el final Ponlo entero Que el audio sigue Estoy aquí pidiendo para cenar Para el siguiente programa Hazme una canción sobre Un Kebab Hazme una canción sobre el Vega Que viene el Vega, ¿vale? Un abrazo Chao ¿Ves? Estaba pidiendo de cenar en el Kebab Yo que a veces te pongo en por dos Porque me mandas unos audios muy largos Que por dos no se me entienden Pero A ver Yo me di cuenta al principio del programa Con las caletas Digo, bueno Me da tiempo hacer una canción No me ha dado tiempo Hay que seguir Tú coges la canción Cambias Kebab por Vega Y para adelante Y para adelante Este no se entera Vamos, para allá Venga, dale Lo siento, Vega, tío Es lo que hay No hay nada mejor Tras una borrachera Que ir a un 24 horas Y pedirte un Vega Lo puedes pedir De pollo o de ternera Da igual como lo pidas Que está muy bueno El Vega El Vega Es pura artesanía Ahí cuadró por la guitarra El Vega Tan típico de Turquía Raquito, ¿no? En la nariz El Vega Con su pan de pita El Vega Es pa' disfrutarlo En la playita Chiqui-bom-bom-lay Durum 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 Ustedes Chiqui-bom-bom-lay Durum 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 El Vega Te da energía Durum 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 Con su salsa De yogur Durum 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 Que bien Que sienta el Vega Durum Durum Y fa' la fe Durum El sabor De Estambul Y de Canarias ¡Bravi! 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 Que salga todo el equipo Que nos vamos a despedir rápidamente Gracias por estar una semana más Gracias al público asistente Gracias a todos en casa Los que nos ven Y los que nos suman cada semana Esperamos que sigan ahí Un aplauso para todo el equipo De una mala noche para ustedes Nos vemos la semana que viene ¡Alegría! ¡Bravi! 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 ¡Bravi!